Que hermosura amigo Estaba en la fiesta argentina Que hermoso Madre e hijo ahí jugando Que hermosura Que hermoso amigo, divino Bueno acá en la fiesta argentina Hola Natalia Acá la suegra, las dos Natalia El flaco Ale Está haciendo algo, menos mal Por allá atrás el suegro Ahí se acomodó Las bebés Ahí Chelo Dylan por ahí Hermoso mío jugando la pelota El chiquitín Y acá yo Bueno espero que les guste Acá estamos en el asado Acá nuestra decoración Con las mesas, todo Acá otros compatriotas Y allá lo de organizadora Bueno la verdad Y ahí mi hermosura de mi vida Dylan We love you Hermosura mía Jugando a la pelota Que hermosura Que hermosura Te amo hijo Dylan Chau El vendedor Que no quede afuera Bueno Ahí está mi muñeco Con la camiseta argentina Te amo hijo Chau Chau